Nunca llegué a imaginarme Que un día llegarás a fallarme Después que tanto me juraste Que nunca tú ibas a cambiarme Y de todo te olvidaste Y en otros brazos te entregaste Y aunque no podré olvidarte Por mi dolor puedo jurarte Que nunca podré perdonarte Maldita decisión Me parte el corazón dejarte Maldita decisión Decir por siempre adiós Amándote Lo nuestro fue de dos Y un tercero llegó Y fallaste Que triste decisión Decir por siempre adiós Amándote Que triste decisión Decirte adiós Condenado a llevarte Por siempre en mi corazón Quiera Dios que nunca te hagan Lo que tú has hecho conmigo Que a cambio de tanto amarte Pagaste mal a mi cariño Nunca podré perdonarte Pero tampoco he de odiarte Por todo lo que vivimos Por todo lo que vivimos Fue tan bello Fue tan lindo Nunca he de ser tu enemigo Maldita decisión Maldita decisión Me parte el corazón dejarte Maldita decisión Decir por siempre adiós Amándote Lo nuestro fue de dos Y un tercero llegó Y fallaste Que triste decisión Decir por siempre adiós Amándote